¡No! Carroña real Os hablo de un rey condenado Si falláis, será vuestro final Preparad vuestro olfato de hiena Pronto habrá novedades aquí Se acaba una era La nueva os espera ¿Y qué papel es el nuestro? Oíd al maestro Ya sé que es odioso Más soy generoso Y yo siempre devuelvo un favor ¡En justicia soy todo un león! ¡Campregaos! ¡Sí, señor! ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! Y todos los que vuelven sentirse matados Por rey que provoca temor Cuidado un pequeño detalle Sed fieles o será peor Tenéis un futuro dorado Si no olvidáis quién manda aquí Más quiero que quede claro No daréis un bocado sin mí Preparad vuestro golpe de estado Preparad vuestro risa voral Ser meticulosos Ser meticulosos y muy cautelosos Seréis mi venganza Mi gran esperanza Un rey absoluto Amado y astuto Temido, glorioso y audaz Ese trono es mi gran ambición Preparaos Ese trono es su gran ambición Preparaos Ha 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 ¡Gracias!